A tu perro lo vuelvo mi gato Se gusta como el toco 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 Loco 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 A tu perro lo vuelvo mi gato Mmm, me gusta como toco Mmm, me gusta como toco Mmm, me gusta como toco Je gusta como Coco Loco, 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 loco. TOCO, TOCO, TOCO. 도CO, TOCO, TOCO. ¡POWbase Fly! BATEN AWAY! BATEN AWAY! BATEN AWAY! No somos tan fríos como parece Estoy buscando a alguien que me quiera Como Pukka quiere a Garu Una baby otaku Que me gima como un anime Y lo mame en el Subaru Bebecita dime hago Un copy Bebecita de Chumli Un copy from a tu papa Willie Smith Móntate en la nave con un internet Full speedy El comacota está volcando en el equipo Se besó rojo cuando el pami lo chocó Le metí y la mueva mordió Lo movió de arriba abajo y herió Lo que tocaste cariño no era la group Ella es un pompa porreo Como un twerk pop que yo la vea Yo le llego tan desea Le caigo a tu aldea Solo pa' que vea El hijo es el OG E, E, O, G, Bush Sube, baja, modo, sienta y quiero todo No, no, tampoco buscamos el cami, subí, si nos tiramos na' Ando con el polino, con la policía El chino era sapo y ni Alex lo sabía Dándome la vida viejita que quería Portando a Uji de califa y no te hablo de mía Callao' Me gusta como me mira esa muñeca Cuando me baila, cuando me besa El cora la tengo como rompecabezas Y tu bolito es la última pieza Estoy buscando a alguien que me quiera como Pukagaru Una baby otaku Que me gima como un anime y lo mame en a Subaru Bebecita dime hago Un cosplay, bebecita de chumel Un bofetón, a tu pompa, Willy Smith Móntate en la nave, tú me vienes con los pi Y, es como hay cada, te lo entiendes en la G Ella es su pompa, potea Como un twerk, que yo la vea Yo la llego tan desea Le caigo a tuartea, solo pa' quetea Una otaku, una como tú Con el toto rosao como Majin Bu Y en el PBT me baila en la pan Y con el tifusionao de VGT Goku Y yo cuando, te dejo perreando Sin roba en mi cama, como Chumel Lomé, mami, te estoy jugando Nintendo, con tus sentimientos Como Pukagaru, Johanna Suhara Me voy envolviendo Un cosplay, bebecita de chumel Un bofetón, a tu pompa, Willy Smith Móntate en la nave, tú me vienes con los pi Como el West Side, te lo entiendo con el ojiri Chiquiri, bam, bam, bam Chiquiri, bam, chiquiri, bam Chiquiri, bam, chiquiri, bam, bam Y me, y me, y me, y me, palito Ella, baby, se moja, buenito Ya, 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 ya Tuve que tu eras mi anime Ven que yo ahí le llegué, yeah, yeah West Side, West Side Yeah, yeah, yeah Una nena sencilla, como alcalde la maravilla Me gusta cuando tú te arrodillas, yo te llevo a doscientas mías Yo te voy a dar lo que me pidas, tú a mí no me podrás olvidar Yo quedo loco cuando te pones a bailar, y a mis veces te voy a desnudar Que no fuma marisola, que yo no piquito te puedo enrolar Que no se me pica, lloro tu papá, que yo estoy tu matacola Y te como la popola, que yo no fuma marisola Que yo no piquito te puedo enrolar, que no se me pica, lloro tu papá Que yo estoy tu matacola, y te como la popola Dale mami, tócate, con la mano en la pared Desde que yo te probé, no te he podido olvidar Dale mami, tócate, con la mano en la pared Desde que yo te probé, no te he podido olvidar Podí olvidarme de ese culo, si voy pa' tu casa hay un exalto en muro Baby, tú estás rica, te lo juro, no te quiero perder, vámonos pa' lo oscuro Hemos reservado el hotel, mamita, pa' metértelo en lo oscuro Dime si tú quieres beber, si te pido mujer, si lo hacemos duro Qué rico sería, intercambiar energías Prender sin decir buenos días Hacer el amor y después preguntarte Cómo dormiste, bebé, si me soñaste Quiero saber si con más ganas despertaste Cómo dormiste, bebé, si me soñaste Quiero saber si con más ganas despertaste Mami, respect Ese culo tú lo mueves, nivel expert Echa de laboratorio como Dexter Vivir dentro de ti, mami, quiero ser tu huésped So fresh, so juicy, so clean Eso de abajo se lo sobo con cream ¿Sabes qué pasa si le quito ese steam? Se le queda el cachete rojo Supreme A ella le gusta agresivo Que la calienten con tengo Y yo soy fan de ese pussy pro La puse a gritarse en que te o sin bo En la calle una dama Pero pone cara de puta cuando me ha leo mamá No, pero a mi bicho lo ama Perdona, grosería, se me olvida preguntarte Cómo dormiste, bebé, si me soñaste Quiero saber si con más ganas despertaste Cómo dormiste, bebé, si me soñaste Quiero saber si con más ganas de ti Ella lleva un tiempo soleá Pero en las redes no sube más No ponemos guinear Quiero fluir, cansa de pensar En la live va a quemar Oye, quiere soltar No quiere amarrarse, solo quiere Party, 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 party Cuando tú quieras, puesto pa' tus bellas peras Y perreártela la noche entera Solor en la partera, nos fuimos sin que nadie viera Baby, que aprenta, tú quieres con dos Y no sé si va a aguantar, tanto tanto que hay Encima de mi bicho es que te quiere sentar Yo tengo el soto sentimental Uh, el panty mojao, ya no tengo alta, no me he bajao Y sé que estoy soltero y todavía no se ha dejao Y que se atreve con bendito y con reo Eh, tú me gustas pa'l, me gustas pa'l Salimos de fría, nos firmamos pa' champar Corriendo ganan, bebiendo champán Mañana te compro un teicón Ey, ey, tú te mueves rico como la T-11 Sabes que está rica y se da guille porque puede Yo estoy puesto, tú te apuestas y ¿quién se atreve? Dime quién se atreve Que en el hotel va a ser el hotel Party, 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 party Play, 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 play. Boom, bellaqueo bien nasty. El culo real, pero las tetas son plastic. Tiene una también, parece que hace fatty. Pero cuando come, se los traga, no lo musty. Ey. Ahora es fuerte en cuarenta horas, desateo. Viviéndolo fue atrás, le gusta el manoteo. Lo dejo atrás, a su ex le va a volteo. Ella pide el zorro y el conejo es un perreo. Dime si tú quieres tour, sí, de jugué. No perdimos esa altura. La disco te pague la luke. Eso es nada que son pa' que la musi a ti. Yo me dejo que abuses, tú me tienes en un bucle. Donde esta que dentro la escupe. La abusive o a brincar, le disca en cambio y.. Party, party, party. Party, party. Party, party, party. Party, party. Party, party, party. Party, party. Party, party. En mi habitación, no te di color, no te di calor, te dice el amor, te lleve pa'l monte, compre de bron, un circo de sol, no nifle mi bron, y le vienes sonando en el bron. Ya creo que es Amalaya, se cree viejo pero tiene falla, que nadie te calle, que yo soy el que te calle en la cama, mi amor, así que venga a discotear mejor, pégate, 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 y tú te pegas, yo me voy a pegar más, te va a encantar, pégate, 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 y tú te pegas, yo me voy a pegar más, te va a encantar. Como limosina, porque me fascina, como tú caminas, muy bonita combina, hasta sus uñas son finas, su ropita de vitrina, bikini pa' la piscina, la que fue un recasalame pa' que te a mi vecino le pegas tiktok, ahora si te bailarinas le pasé yo me loco, ahora si creas asesinas, mis voces son toks, y ella tremendo mina. Si fuera por mi lado o por la vagina, cuando yo la pierdo me da pita, tú me dices que la debita, que no me vaya que yo recita, me gusta de la primera vista, cuando yo la pierdo me da pita, tú me dices que la debita, que no me vaya que yo recita, me gusta de la primera vida. Pe, e, p, pégate, 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 y tú te pegas y yo me voy a pegar más, te va a encantar. Tres horas en los cordones, efectivo en mi bolsón Y yo estoy dispuesto a gastar en ti lo que yo gane en una canción Como yo pienso en millones, pa' cuidarnos damos condón Pero más gusta y más dentro me trato y escuchando este reggaeton Pégate, 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 pégate Y tú te pegas y yo me voy a pegar más Te va a encantar Pégate, 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 pégate Y tú te pegas y yo me voy a pegar más Te va a encantar Conmigo te salimos de rosas Nos llegamos antes de las doce Yo sé bien que parecemos malas Pero en el fondo tú me conoces Que en mi cama no voy a dormir Un viajero pa' antes de salir Donde sea la vamos a seguir Esta noche está bebé Pa' salir y no volver No llego a mi casa La montamos en la plaza Sírvame un traguito más Uno pa' mi otro pa' El que a veces me olvida Un sol y una vida Aquí llegó la tripleta Tini, tini, tini No estamos en la playa Pero en bikini Que ya me tomo a un solo martini Que ya no quiero amor Me puse la mini Para salir de fuerza Bailando reggaeton En cámara lenta Hoy le metemos conmigo Lo que revienta No me la renta No me la renta No me la renta Para Pa' que tú a mi bebé Le metan al pabajo Que los envidiosos Se vayan palpabajo Mételo en cadera Mueve todo lo que trajo Hasta que maneja que de aquí No me la renta Pa' que mi lady Le metan como saben Palan mis patas Que no le gusta creer Bailan pegadito Por fin, casi no caben Que no le bajen Dice Esta noche está bebé Pa' salir y no bebé Hoy no llego a mi casa La montamos en la plaza Sírvame un traguito más Uno pa' mi otro pa' El que a veces me olvida Un salario en la vida Ya no se enamora Ella sabe Que guarda su fora Bajo llave Esta noche no termina De Miami, Argentina Ya no se enamora Ella sabe Guarda su fora Ya lo tiene bajo llave Terminamos la piscina Ay, Miami, Argentina Esta noche está bebé Pa' salir y no volver Hoy no llego a mi casa La montamos en la plaza Sírvame un traguito más Uno pa' mi otro pa' El que a veces se olvida Que solo hay una vida Hoy estoy honey Me levanto y pensamos Tío, la siete de la money No puedo dormir Sabes que estoy ready Así que papi, con el fin Pa' que llegue el delito Sabes que tu cuerpito está bendito Yo quiero enseñarte un par de truquitos Pa' que si no te quita Yo no me quito Yo estoy loquita, loquita Por un argentino que me coma enterito Un chileno que venga y me derrita Un eso mexicano que vuelva y lo repita Qué rica Loquita, loquita Por un boricua que me ponga maldita Un colombiano que se come esta boquita Y un dominicano que vuelva y lo repita Qué rica Baby, me tiene lunática Yo no sé de física ni de matemática Pero esta ecuación romántica Solo la resolvemos en la cama con práctica Práctica, frenética Nos tocamos y hay descarga eléctrica Tú sabes que soy la auténtica Solo una la de mazo en réplica Nos vamos pa' lo oscuro Casi a esto y la metemos bien duro No te olvides de mí, yo te lo aseguro Estos culitos se quedan en tu disco duro Oh, 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 oh Nos vamos pa'l infierno si Dios nos viera Oh, 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 oh Dejan al cielo si haces to' lo que yo quiera Estoy loquita, loquita Por un argentino que me come enterita Un chileno que venga y me derrita Y de esos mexicanos que vuelva y lo repita Qué rica Loquita, loquita Por un boricua que me ponga maldita Un colombiano que se come esta boquita Y un dominicano que vuelva y lo repita Qué rica Dicen que lo que prueban aquí se vuelven adictos No llegué tarde, ven y enséñame los requisitos Las duras de las duras, papi, yo no compito Y si me ven bailando voy viral como un ticlo Deja, loquita, loquita Por un argentino que me come enterita Un chileno que venga y me derrita Y de esos mexicanos que vuelva y lo repita Qué rica Loquita, loquita Por un boricua que me ponga maldita Un colombiano que se come esta boquita Y un dominicano que vuelva y lo repita Qué rica Prende otro Philly, baby Que ya mi muerte se apaga Vamos para el cuarto polvo Yo te doy una saga Dicen que les gusta hacerlo con mis temas de trap Y si te preguntan por qué para el sexo Yo soy tu papi Diles que yo me sé tus poses favoritas Que te hablo malo y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas Pa' hacerte venir Diles que yo me sé tus poses favoritas Que te hago malo y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas Pa' hacerte venir Diles que soy el baby Tu novio viste dos, baby Yo sí tengo flow, él no tiene flow Yo estoy de martillo y te doy de embo Por la noche cuando él se va Tú te llamas con la necesidad Porque te gusta como te doy Tranquila, ma, que por ahí voy ya Quiero hacerte cositas que nunca te han hecho Te han hecho Esta noche conmigo tú te hagas el pecho Cuando te pelean estás en despecho Me llamas y yo adentro te la he hecho Dime si tú quieres que yo te ubique en mi cama Deja el drama, ven y mamá Voy a darte duro hasta una mañana Y que comience la acción Dame tu ubicación Tú sabes que yo le digo y cuando llego Este bicho causa emoción Llevo el buzo como Poseidón Abro las piernas en el balcón Para verte claro, maté un límite, cabrón Me gusta como por la boca, me pone el condón Y te queda mejor, mamá Cuando no me pone nada Pero es tú y yo, avance y corre Ven y súbete en la torre Diles que yo me sé tus poses favoritas Que te hablo malo y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas Pa' hacerte venir Si yo no te escribo Tú no me escribes Si tú quieres te busco No sé dónde tú vives Quizás hoy está vacía Pero por dentro tú tienes alegría Si quieres te la saco Dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos nada pero estamos vuelto hace rato Whatsapp sin el retrato No guardo a mi contacto Pero se la saco Dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos nada pero estamos vuelto hace rato Whatsapp sin el retrato No guardo a mi contacto Todo es under water Baby, vamo' pa' el cuarto cuare En la Uru comiéndonos al party Te voy a dar duro pa' que no me compare Pido con ese majón que se va a romper Ese booty lo va a romper Ey, yo no sé si yo vuelvo a ver Si mañana me voy a perder Tú eres una player, no hiciste un crossover Esta vez me diste, me diste, gangover Eh, hoy viene pa' olvidar El perreo aquel Ya se fue a girar Dime si mañana te voy a quedar Después de la alarma te lo voy a dar Ey, hoy tú no vas a trabajar Eh, no Si quieres te la saco Dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos nada, pero estamos vuelto hace rato Whatsapp sin el retrato No guardo a mi contacto Pero se la saco Dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos nada, pero estamos vuelto hace rato Whatsapp sin el retrato No guardo a mi contacto Me gustas así Dice que tú, mami, qué rica te denúa Aquí se me sentiste lo que yo sentí Pero aún te debo una noche en la sí Pa' darte tabla Dale, mami, habla Pero una diablona No te haga Pa' darte tabla Dale, mami, habla Pero una diablona No te haga No te haga No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ey, yo no sé tú Pero yo quisiera amanecer en un En una playa En una playa Por Tali Si no te acudio Pide otro más que o no Ey, que ando en nota Nota Ven y choca Conmigo que se joda Baby, tú estás grandota Pero hoy ando en nota Nota Ven y choca Conmigo que se joda Estoy puesto pa' coger Una nota cabrona Explotar la cuenta Y perrearme una culona Despertar en otra cama Que no sea la mía Me importa un bicho, mi ex Y es tremenda porquería Pero ya, carajo le pasa a este cabrón Hoy yo quiero coger una locara Coger una locara Voy a ir por toda la disco Voy a ir por toda la disco Ay, estoy bien loca con la nota en high Ay, hoy yo no llego a casa de mi Ay, tú estás chuki Cara linda, besé media puti Tu gato te dejó sola en la disco Cabrón, qué rookie Tengo cuatro, maneja la nalga Se vio el gistro debajo de la falda Pensá, carmelo, no se tarda Siempre dulce, nunca se ve amarga Otro nubio, prefiero estar soltera No hace feeling, nunca se queda afuera Siempre con los condones en la cartera De la hija puta fue la primera Hoy yo me escapo y me invento un plan como el chapo Ella quiere agarrarse de un chapo de Carolina a un bellaco nato Yo, que falle el oso Esta noche ando peligroso Ella no es mi esposa, pero el esposo Me lo vio y dijo, ay, qué venoso Hoy yo quiero coger una loquera Coger una loquera Guay al porto a la disco Guay al porto a la disco Ay, estoy bien loca con la nota en high Ay, hoy yo no llego a casa de mi maíz Amo el momento, buena nota No me responsabilizo cuando me explota Voy pa' encima, hasta chumbo al bebé con una gota Y si esto fuera viña del mar, ya tengo pa' la gaviota Una que se va y otras bendiciones que llegan Hoy quiero una perra que lo mueva como mega Aquí misionamos y la gata no se riesca Chambonean, pero no me matan como mega Necesito más tiempo del que tengo Ya todo me aburre y que nada me entretengo Bajando la netting for y tú sin dividendo No viven su vida y yo los entiendo Mirando en los bleachers, mi ex de metiche Quiere que me encapriche pa' quemar la chiche Chiche, hace tiempo le apago el switch No es que sea pitcher, es que prefiero a pitcher que berrinche Hace mucho tiempo le hago caso al corazón Y pasan los días, los meses pensando en dolor Ha llegado el tiempo para usar la razón Antes de que sea tarde y sin querer me partenlo Antes de que salga el sol, pinta el acelerador Que vaya sin freno y pierda el control Nada más seremos dos, voy acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame, con eso soy tan lindo Y con eso yo también, vaya vuelvo a nacer Hace tiempo que me agarro a nadie de la mano Hace tiempo que no envío con ti yo te amo Pero tú me tienes enredado, me envolví Iba por mi camino y me perdí Mi mirada cambió cuando tus ojos vi Me calla el oscuro, ni me despedí Yo no te busqué, no Chocamos en el trayecto Con tu alma en la que yo conecto Tranquila, no tienes que ser perfecto, no Aquí no existe el pecado Y equivocarse es bonito Los errores son placeres Igual que todos tus besitos Y solo mírame Con eso soy tan lindo Que con eso yo también, vaya vuelvo a nacer Y solo mírame Con eso soy tan lindo Que con eso yo también, vaya vuelvo a nacer Yo no me dejo llevar de nadie Yo solo me dejo llevar de tu sonrisa Y de lunar cerquita de tu boca Si yo estoy loco, te estás loquita Pero baby, como tú no hay otra No, quiero regalarte días soles Ir pa' la playa y buscarte caracoles Cuando estoy contigo yo no mire roles Vamos a bailar 200 canciones Nadie me pone como tú me pones Yo le hablo a Dios y tú eres su respuesta Aprendí que los momentos lindos nunca cuestan Como cuando me regalaste mi mirada Del sol supuesta Cuando estoy encima de ti, de ti Mami, ya me olvido de todo, de todo No se falta nadie aquí Solamente tú y yo No te ves que estén y salen del acelerador Te vayas sin freno y pierdas el control Todavía seremos dos Estoy acariciándonos En medio del tiempo sin el diario Y solo mírame Con eso soy tan lindo Y por eso voy a estar bien Me voy a volver a nacer Y solo mírame Con eso soy tan lindo Y por eso voy a estar bien Me voy a volver a nacer Toma, Ludi Gasta la plata Toma, Ludi Gasta la plata Venga pa' acá Vamos a flotar Tiremos la aventura Y pa' lo pa' parece que tú estás dura Toma, Ludi Gasta la plata Con un vaso Puso bellaca Fumo de la mata Y no se atrapa Vacila, mami De eso se trata Si tú eres mi gata No tengo la plata Te gasté una mamá Con una como usted Llego loco como tener mi DM Es que nadie tiene lo que tú tienes Como una medicina sin tiempo Ven, ven Ven, traile de pesco Traile de piola Que nadie lo ve Desenvuelve tener Baile como juego Inflable La aguanta en tener Y yo siempre Tú lo sientes también Son tus ganas Y la mía Y quiero repetirlo otra vez Te perdí Deja que casi rita Esta noche nos volvemos a ver Le di la mano del Tusi Ahora en mi poder Yo tengo tu pussy Sé que no olvidas Cuando yo te lo vestí Que tampoco olvidas Que en la cama fuiste mía Cuando sobraba tu chiquita Y también María Y ahora te encuentriaste Pero estás sola y vacía Vuelve aquí Báilame a mí En el party Tome moneta así Dije que sí No te sigo así Es que me encanta Con un te moví Por eso trépate Enprépate Mami, porfa, quédate Espérame En ropa interior Que hoy te lo voy a meter En el PBT Esta noche atrévete Que nadie nos sepa Que nadie nos vea Deje en la calle Y deje en la pelea Solo mi nena Pa' que tú me creas De pa' llegar Te haces de la idea Tu culo me mareas Yo sé que te creas Toma, tú sí Plata, la plata Con un paso Puso bellaca Fumo de la mata Y no se atrapa Vacila, mami De eso se trata Si tú eres mi gata Basta con la plata Pégate una mamá Toma, hace plata I'm a, I'm a, I'm a, I'm a, I'm a nasty girl Fantastic Este culo natural o no plastic Lo que toco lo hago bombastic Todo eso gila, mima, la mastic I'm a nasty girl Fantastic Este culo natural o no plastic Lo que toco lo hago bombastic Todo eso gila, mima, la mastic Qué buenas vistas tenés cuando me pones a cuatro patas Si se enteras de esto, mi papá te mata No te doy la gracia pa' que me digas ingrata Mírame suave que ese fraje es tan dulce Una mina delicata Este es mi método, gordo a karate Mírame tu copica, pa' no te mate Cocino tu copo, tu quito mate Con mi, yo genero debate Una perra sorprendente Curvilínea y elocuente Magníficamente colosal Extravagante y animal La que sabe, se aprovecha A tu cucu yo le doy mecha Que te guste, es normal Me buscaste, lo vi en tu historial No puedo evitar ser maravillosa Dame la gola, chineca, te colosa Soy un desayuno continental Tienen que escucharme con delantal Lene, tu novia se puso pegajosa Venime de frente, arreglamos la cosa Hago un delivery de comunal Ladro que ladro, no tengo bozal Manda mensaje, dice que dice Pero después no es shani Cuando me escriba, suena valiente Pero de frente lo dice a mí Manda mensaje, dice que dice Pero después no es shani Cuando me escriba, suena valiente Pero de frente lo dice a mí Quiero ver a esos gallitos matando a una cucaracha Con dos caramelitos, nene se me empacha Pa' decir la verdad no necesito estar borracha Con estidad barata no me baja la bombacha Esta muchacha es clara y concisa Tengo de tu pisa, relajiza Yo saqué la visera al visar Vendo mi alma por una pizarra I'm a, I'm a, I'm a nasty girl, fantastic Este culo natural o no plastic Lo que toco lo hago bombastic Todo eso gila mi mala mastic I'm a nasty girl, fantastic Este culo natural o no plastic Lo que toco lo hago bombastic Todo eso gila mi mala mastic Yo siempre la llevo al cielo Conmigo quema ella cada rato Se crece y coge vuelo Porque yo no la cero Y cuando estamos en el cuarto No tengo que decirle Solita no perdieron Sabes donde pone su mano Yo con mi punto débil Por eso no la veo Desde ese tiempo te despejo Yo le doy lo que le hace falta Dice que le obligo a hacer lo que no debe Entre paredes nadie sabe lo que pasa Después del primer presionada la detiene Soy al lado por la que está piedra y la calma No se confiemos nada que no es suficiente Deja de pedir no, no deja que yo me va Ya dice que conmigo detente diferente Me traña la mente y que la diga A ver que la rango me dice jálame el pelo Grita que rico me gusta como mil veces Nos devoramos sin decirle amor te quiero Pero sabemos que la gana crece y quede Cuando la cubo me dice jálame el pelo Grita que rico me gusta como mil veces Nos devoramos sin decirle amor te quiero Pero sabemos que la gana crece y quede Yo siempre la llevo al cielo Conmigo quema ella cada rato Se crece y coge vuelo Porque yo no la cero Y cuando estamos en el cuarto No tengo que decirle El perrito rompe el hielo Sabemos que pones tu mano No pones tu poder y por eso no la dejo Ya te hace tiempo frente al espejo Yo le doy lo que le sepa Dice que lo obligo a hacer lo que nos debe Entre pares de nadie sabe lo que pasa De ser el primer personaje Que nada la detiene Soy la razón por la que ella pierde la cal Que no se confunde Que no es suficiente Deja de pedirlo no deja que yo me marca Dice que conmigo defiende diferente Que me calla la mente que lo diga así Solo tu y yo viajando por la nube Y el cielo se cayó Dame tu cuerpecito ya la bomba estalló Tú sabes que yo te voy a decir Tú sabes que yo te voy a decir Para ti no te olvidarás de mí Digo a las alturas mami elevame Tú sabes lo que haces Tú enamorame Sé que ya tu cuerpo Está subiendo sexo Bueno Lo de los tiempios es un desafío A veces me aguino solo Y cuando me acuerdo me río A veces que a tu casa le llega O amanecido Y he brincao Los portones por el monte Y en tu cama te vestío Toma que este blon te ha encendido A mi con te redío A ti está como yo No te asumío Perfume que regate por tu cuello Me enredo con tu cabello Y tengo ganas de la fecha Yo siempre le voy al cielo Conmigo quema Y ya cada rato se crece y coge vuelo Porque yo no la cero Y cuando estamos en el cuarto No tengo que decirle Solita no perdieron Sabes donde pone su mano Yo con mi punto débil Por eso no la veo Desde ese tiempo Te les veo Esto de nosotros es un problema Y no puedes decirle a nadie Solo texteas y estarle No se supone lo de tú y yo Pero dime cómo paro lo de tú y yo No le puedes decir a nadie Porque esto de nosotras es un problema Y aún me acuerdo de tu lia y esa canción Si yo sigo enterar pa' ser un papelón Solo le puedes decir a nadie Solo texteas y estarle Porque esto de nosotros es un problema Y tú conoces mis tensiones Al frente de tus panitas no me menciones Tú tienes más opciones que doce corazones Pero cuando te tocan me llaman Que todo de nosotros sea un problemón Haciendo cosas triple X como tentación Con los ojitos chiquititos como deseadón Dándote estable en la playa de Boquerón Llegué esta dirección si todavía quieres El brillo de tus ocho ¿Qué a qué me prefieres? Me voy de tu rumé Pero que tú me esperes Yo te lo pongo Tú no pongas en las redes Porque esto de nosotros es un problemón Y aún me acuerdo de aquel lia y esa canción Que si se llegan enteras va a ser un papelón Eso no puedes decirle a nadie Solo texteas y estarle Porque esto de nosotros es un problemón Me acuerdo de esa noche Estaba dándotelo en tu cuarto En el pleno estaba preguntando Si todavía seguimos mirando Estudié en la cámara dando candela Me habría dicho que estaba soltero Que cuando en la ventana su nombre estaba fuera Me la juré pa' que nadie lo pierda, baby Esto de nosotros es un problemón Y no puedes decirle a nadie Solo texteas y estarle No se suponen lo de tú y yo Pero dime cómo paro lo de tú y yo No le puedes decirle a nadie Porque esto de nosotros es un problemón Y aún me acuerdo de aquel lia y esa canción Que si se llegan enteras va a ser un papelón Solo puedes decirle a nadie Solo texteas y estarle Porque esto de nosotros es un problemón Cuando me vio me dijo hey Y yo le dije que lo que Que es lo que está en la USA Yo de Perry y tú de ley Tengo tanto estilo y tú tienes flow Te gusta la electrónica y miel de baú Me dice I wanna know you more Pero no la voy a entenderte Hablamos con mi traductor Yo también quiero conocerte Con la inglesa y español No sé si es buena o mala oferte I wanna know you more Yo también quiero conocerte Te dice I wanna know you more Pero no la voy a entenderte Hablamos con el traductor Yo también quiero conocerte Todo el día español No sé si es buena o mala oferte I wanna know you more Yo también quiero conocerte I wanna know you more Hello baby, nice to meet you To keep it real I feel that I need you, yeah No eres de pedir permiso Se va de rumba sin compromiso Hasta el nuevo aviso Yo la quisiera entender Tengo que pretender Que hace todo lo que me dice mami Te gusta aprender Ya tú te dejas creo Tiene una amiga que le traduce Ella sola se lo introduce Dinero ella también produce A su bajo en los aires Pa' que baile y ese cuerpo use Las que en él te lucen Yo soy amante a la latina Pero estoy pa' usted A mí me encanta cuando me mira Y pregunta what you say Dice I wanna know you more Pero no la voy a entenderte Hablamos con el traductor Yo también quiero conocerte Todo el día español No sé si es bueno o mala oferte I wanna know you more Yo también quiero conocerte Me dice I wanna know you more Yo en la nota lo insistente Hablamos con el traductor Yo también quiero entenderte Hablo en inglés y yo hablo en español No sé si es bueno o mala suerte I wanna know you more Yo también quiero conocerte De diferentes culturas De diferentes raíces De diferentes culturas No es lo que me tiene gana Aunque no entiendo lo que dice Hey 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 Baby love me, baby love me No me cante en mi kamme Yo también tengo You too Mi futuro está aquí y te incluiré también En un tanto estilo y tú tienes flow Te gusta lo electrónico y a mí el demón Me dice wanna know you more Pero no lo haré entenderte Hablamos con el traductor Yo también quiero conocerte Toda la inglesa y español No sé si ponemos la suerte Me dice wanna know you more Pero no lo haré entenderte Hablamos con el traductor Yo también quiero conocerte Toda la inglesa y habla español No sé si ponemos la suerte I wanna know you more Yo también quiero conocerte I wanna know you more This is the big one, baby Three Towers, baby Este party no termina